La plataforma Salvenet Obladí se puso en contacto con nosotros porque había detectado que algunas aves impactaban sobre los vidrios que son transparentes y difíciles de detectar por parte de estas aves. Entonces, siguiendo sus consejos, hemos realizado una actuación que es colocar unos vinilos que hacen que los vidrios sean opacos o traslúcidos y de esa forma impedir dentro de cabe que las aves impacten sobre los vidrios de las piezas de pádel.